bendiciones mis amados hermanos tengan ustedes un excelente día y las bendiciones del señor sobre su vida continuamos nuestro estudio nos corresponde el capítulo 4 del libro de apocalipsis veamos que tiene el señor y recibamos y vivamos su palabra porque eso es lo más importante dice así apocalipsis 4 después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaste y de coralina y había alrededor del trono un arco iris semejante aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno como seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas impactante el mensaje del capítulo 4 impactante cuando estaba siendo trasladado por el espíritu o en el espíritu mejor dicho al mismo cielo y pudo presenciar escenas en el cielo algo que pues el idioma no alcanza para describir lo que él estaba viendo era algo tan maravilloso y entonces él trata de describir lo que él estaba viendo y dice y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y lo trata de describir y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y ahí sentados 24 ancianos con ropas blancas está describiendo lo que estaba ahí en el trono pero dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios me impacta mucho cuando habla acerca de los de los seres vivientes de los cuatro seres vivientes que él que él está explicando aquí tratando de decir cómo eran dice el primero era semejante a un león en su cara el segundo era semejante a un becerro el tercero semejante al rostro de un hombre y el cuarto como un águila volando son las cuatro diferentes representaciones y dice los cuatro seres vivientes tenían como seis alas y dice estaban por dentro y por fuera y por todos lados cubiertos de ojos y me encanta cuando dice y no se saban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era y el que es y el que ha de venir el ese es el trabajo de estos seres espirituales espirituales poder adorar y poder decir dicen no se saban de decirles lo decían una y otra y otra vez santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y dice que cada vez que que los seres estos espirituales con alas decían esto y exaltaban y adoraban a dios los los 24 ancianos se postraban se postraban dice se postraban para darle honra y gloria al que está sentado en el trono dice el verso 11 bueno desde 10 los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas es una adoración plena me encanta me encanta cuando yo puedo ver esto y pensemos como le agrada a dios que nosotros sus hijos entremos en una adoración de este tipo entremos y empecemos a decir una y otra y otra y otra y otra vez sin cansarnos y decirle santo 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 es el señor dios todopoderoso y que hagamos lo que hacían los ancianos de tirar sus coronas nuestros triunfos todo lo que el señor nos ha permitido tirarlo ante su trono y decirle que solo él es digno de toda honra, gloria y alabanza porque no aprovechamos este momento para tener un precioso momento con dios vamos a adorarlo pero vamos a adorarlo así con todas nuestras ganas con todo nuestro corazón empecemos repitamos una y otra y otra y otra y otra vez santo 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 digno, digno, digno con todo nuestro corazón con todo nuestro entendimiento porque entendemos que él es santo porque entendemos que él es el único digno precioso el trabajo que tienen estos seres pero que nosotros podemos tenerlo por voluntad y cuando nosotros llegamos a adorar de esa manera a dios tocamos su corazón nuestra adoración toca el corazón de dios y grandes cosas suceden cuando tocamos el corazón de dios a través de la adoración así que vamos hermanos no midamos el tiempo que hacemos todo lo que podamos adorando a dios y exaltándolo diciéndole que es santo que es digno rindiéndonos y postrándonos a él les aseguro que cosas maravillosas pasarán dios los bendiga dios los bendiga deos los bendiga deos los bendiga deos los bendiga